Todos esos recursos que utilizamos y que muchas veces, pues, organizarlos nos lleva a lo suyo, ¿no? Adelante, Arantxa. Bueno, Eguno, Bustio y, bueno, como en muchos otros colegios, estamos en época de innovar y se les enseñan los de gusto, empezamos a plantearnos nuevo hace tres años. Comenzamos con la formación del profesorado, con el objetivo de poder dar los primeros pasos, con cierta confianza. Y con la introducción de las nuevas tecnologías, empezamos por infantil, y, pues, partiendo de que todo proceso de innovación tiene que empezar por edades más tempranas. Abarcamos todo el proceso de aprendizaje de nuestro alumnado desde las primeras cantinas hasta ciclos formativos. Y formamos una comunidad educativa de más de 1.500 alumnos y alumnas y 112 profesores y profesoras. Por lo que la puesta en marcha de cualquier proyecto requiere de la implicación y coordinación de un número elevado de personas. En Salesianos de Houston hemos apostado sobre todo por las TICS. En este proceso de innovación pedagógica, poco a poco las vamos incorporando en el aula. Y la verdad es que día a día vamos comprando que se trata de un recurso que bien utilizado da muchas posibilidades. La formación del profesorado es un pilar indispensable. Entonces, bueno, pues, llevamos formándonos ya un par de años recibiendo formación, método BAPNE, de percusión corporal, destrezas y rutinas de pensamiento, aprendizaje cooperativo, Mindfulness. Nuestro objetivo es ir creando la base para trabajar la metodología en proyectos. A lo largo de los últimos años hemos dotado el colegio de la infraestructura y equipamiento necesario. Desde las aulas de tres años cuentan ya con pizarra digital, ordenador, tablets, wifi, sin esto sería imposible. Hemos generado un único site para toda la etapa de educación infantil, de manera que en el recorrido es todo concerniente a las aulas de tres, cuatro y cinco años. Tanto el trabajo en proyectos como los talleres de lectoescritura y lógico-matemática que llevamos a cabo. El site nos ha permitido organizar, compartir y coordinarnos online, todo el abanico de actividades y proyectos de aula. Ahora hemos conseguido tenerlo todo mucho más ordenado, accesible y manejable. Además de la organización que ya es una ventaja, podemos dar acceso a quien veamos oportuno. En educación infantil llevamos tres cursos ya trabajando en aprendizaje basado en proyectos y hemos desarrollado ya once proyectos de aprendizaje. En cada etapa los combinamos con distintos talleres de lectoescritura y lógico-matemática. La verdad es que la implicación y la participación de las familias para el aprendizaje basado en proyectos ha sido imprescindible y muy positiva. Dentro del site general, cada proyecto cuenta a la vez con su propio site. Lo que más nos costó fue definir un poco su estructura y ahora ya que la tenemos, pues bueno, la tarea ya es más fácil, es ir colgando cosas a medida que vamos haciendo el proyecto y lo que nos van pidiendo los alumnos. Trabajamos con la pizarra digital en varios programas. Una vez por semana trabajan las rutinas en inglés, el tiempo en los días de la semana, los meses. La idea es crear también las rutinas en deusquera, pero bueno, trabajamos también las rutinas en este momento con los típicos cartelitos de vehículo de siempre que también nos parece importante para ellos. Además de la metodología ABP, no nos olvidamos de la importancia de la lectura y la lógico-matemática. Tenemos dos talleres que trabajamos todas las semanas, lógico-matemática y la lectoescritura, y este lo trabajamos también con un programa de conciencia fonológica que tiene mucho éxito. Comenzamos a introducir las nuevas tecnologías en las clases de inglés a través del método Yolifonis. Se basa en la introducción del idioma a través de la fonética y enseña a los niños de una manera multisensorial. Llevamos ya tres cursos utilizando la educación infantil y primer ciclo. El curso pasado, dimos nuestros primeros pasos en el mundo de la robótica, estamos con el club Trastea y en educación infantil hemos comenzado a trabajar con Legodumple, tres y cuatro años, y con el robot BluBot en cinco. Las actividades las enmarcamos dentro de los proyectos y de los dos talleres que tenemos. Las tablets. También trabajamos con tablets a lo largo de la semana. Estas se utilizan sobre todo en el taller lógico-matemática y lectoescritura. En este taller hay un choco específico de tablets con apps adecuadas a los talleres. Estamos intentando crear y organizar todas las apps para que nos resulte más fácil de buscarlas. Además, tenemos un blog de aula para que las familias puedan conocer las actividades que realizan sus hijos en sus rutinas diarias. Actividades especiales, fiestas, excursiones y diferentes materiales para poderles ayudar en su proceso de aprendizaje. Creamos una cuenta de Flickr para iniciar la motivación en un proyecto para ponernos en contacto con un artista peruano que requería en aquel momento para el proyecto. Las familias participaron mucho en Facebook y vimos apropiado seguir con la cuenta. Por otro lado, las familias también tienen acceso a Flickr para poderse descargar las fotos en alta calidad. Todo el profesorado de educación infantil tiene acceso al site, de manera que todas podemos hacer curso B de una manera autónoma, independiente del aula en el que nos encontremos. Es una manera de coordinarnos y compartir el trabajo de todas y además tenerlo sistematizado y ordenado. Una de las grandes ventajas de utilizar el Google Site es que nos permite ir enriqueciéndolo y adaptándolo según nos van surgiendo nuevas necesidades. Emprendemos o emprendemos nuevas iniciativas. Además, desde el punto de vista técnico, resulta bastante sencillo de utilizar. Aunque hay que tener cuidado porque todo no es válido y al final se puede saturar y no hacerle caso. Queremos compartir nuestra experiencia y por eso hemos comenzado a trabajar en colaboración con Salesianos de Santander y Salesianos de Cruces. Y con ellas tenemos compartido el site. Tenemos pensado compartirlo, dejarlo público. Creemos que ya hemos realizado un importante trabajo pero también somos conscientes de que aún nos queda un largo camino. Crecemos día a día con nuestros alumnos y alumnas y vamos perdiendo algunos miedos. Y bueno, ya el site empezamos en educación infantil y en este momento se está creando ya sites en Aude Escola y en Escucha. Gracias. 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 Gracias.